¡Fuera! Ellos son los dos nuevos gladiadores que van a pelear por ese único sueño de ser los flamantes ganadores y a partir de ahora ocupan un lugar en la banca de Calle 7. Vengo a desafiar a las personas que para mí no merecen un color, así que vengo a quitar el color a alguien y a demostrar lo que es la competencia de verdad. Vengo para mi revancha y no me va a temblar la voz para desafiar a quien sea. ¡Calle 7! El primero en salir disparando en modo flash es Spidersack, que ya da la primera campanada. Está reaccionando a todo. Reacciones está Spidersack y Ángel. ¡Un valor! Se viene la cuarta campanada final de la primera temporada. ¡Ojo! Quedan 32 segundos. ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Isaac y Laysa son los que permanecen en competencia! Capaz no me gane los 50 millones, pero sé que me gané el amor de muchas personas. Y le agradezco por todo. Dí hasta el último de mí y lo único que le tengo que decir es que nunca deje de luchar por sus sueños. Son campeones ustedes que están ahí detrás. A la gente que siembra más polla, Dios mío. Muchísimas gracias, James. Les mando muchísimos besitos en el corazón. A la gente que me ama y obvio que a la gente que me odia les mando un gran collar de besos. ¡Vaya Ciudad! El que tuvo ciertos problemas para subir fue... De casa la tirolesa parece fácil. Dando desaventaje, pero sobre todo protección. Ahora están fijados en toda la región. Así que estén atentos. ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Celebra la primera competencia, los de la furia roja! ¡Alante! El Funky Boy es el primer amenazado, en este caso, de la marea amarilla. ¡Aye Ciudad! ¡P-Y! Tenemos un 43%. ¡Muy bien, Jesús! ¡Vamos! ¡No para de gritarlo! Ahí desde la banca, el equipo buscando recuperar la distancia que perdió la furia. ¡Un minuto! Y ahora entramos... ¡No mejor dicho, termina con un... ¡Tiempo! El equipo amarillo es el que se lleva la victoria en esta segunda competencia. ¡Omar! ¡Omar sabía, gracias a Araceli! Por el lado contrario también, lo veíamos a un poco, ¡Omar, mira! De su capitana, Araceli, que no para de dar... ¡P-Uno! ¡Tiempo! ¡Echando que mencionamos las redes, Muñe! Y está sintiendo la fanática de hablando, está justiciando cosas, vamos a ver qué pasa, pero ahora centrémonos en la... ¡Dos! ¡Uno! ¡Y... ¡Tiempo! Recupera su color, Osmar, y el gladiador nominado. El primero es Alan. ¡Alan! ¡Alan!